Bueno pues el día de hoy toca Unboxing Después de Pasadopixelado.mx ando buscando más afiliaciones, tiendas, cosas Alguien que podría estar interesado porque ya llevando más capítulos ya tiene como que un nivel más acá Y también el sitio Pasadopixelado.mx ya tiene como 6 meses Y es cuando ya confían en ti para marketing online, poner anuncios así y pues cosas Ahora estoy planeando el especial de terror Quería hacerlo en Halloween pero en el show no se hacen 2 o 3 horas Y otra cosa es que con lo que tengo ahorita no, no se puede Tenía afiliación con el creador de Galaxy que le quiere hacer competencia al Steam La verdad no sé como le vaya pero bueno Estamos afiliados con ellos pero daría para 15 minutos de show Y no pues el chiste es sacar los 6 bloques Si quieres anunciarte en el programa pues me contactas y ahí checamos al dato Vamos a tener como la idea es que sea de Halloween La temática, quiero usar el actor este Hola, saluda Tener cosas de Halloween en el escenario Entonces vamos a tener un gato negro Vamos a usar cosplays, vamos a tener sketches que tienen que ver como por ejemplo En recuerdos de un gamer Platicar, te acuerdas cuando en tal Halloween hicimos algo así Se trata de que sean juegos de terror Por ejemplo, el primero que vamos a empezar es Ghost and Goblins Agüero Tener el Capcom Collection, ahí lo tengo Otro que quería hablar era el Chiller de Arcadia y de la conversión de NES Ese resultó ser que el creador del juego donó el código fuente para una página de internet Y ahí está Otro de Super, quiero hablar del Super Ghost and Goblins Pero, ese me lo prestaron Jenny, me acuerdo quién Bien brutal el pinche juego, pero no lo tengo Eh, de Super, o más bien de Genesis Ando pensando y pues así Todavía no grabo el show Pero quiero que sea lo mismo, hora y media de sacar unas curotas Y bueno, ahorita te quiero presentar accesorios retro Este, lo ordené de nuestro patrocinador PlayAsia El sábado en la mañana Porque en la tarde había maratón de película de terror en casa del compa Chume Y en la mañana, ah bueno, voy a buscar algo aquí y acá Yo juego en la compu Juegos como Oniken, Abuse Big Adventure Con un joystick parecido al de Play 2 Y no, para esa clase de juego no checa ni madres Ahí decía, agárrate un control de NES Hazle, acá, modificaciones, hack Adáptalo a la compu Pero pues no voy a hacer eso Después, que hay adaptadores Bueno, me enteré que había controles De hecho en California cuando fui Mire controles como los de NES para compu Pero, no es la misma La calidad, el plástico, la réplica No está tan acá Estaban baratones, 10 dólares Pero, no me terminaban de convencer Y me enteré del adaptador Que es como un cuadrito Que la USB va a la compu Y que le pones el control original de NES Aquí lo tengo para calarlo ahorita mismo Bueno, voy a querer jugar el de NES Pero por todos botones El de Super Porque es el best motherfucking controller ever Y así Encontré uno que les quedaba a los dos Y para que más te guste El de Genesis Por ejemplo, Sega tiene En Steam Tiene sus juegos de Genesis ahí En Dotemu En varias tiendas Hay juegos de Sega Genesis adaptados a la compu El control de Genesis no tengo Pero, ahí si alguien quiere donar uno Entonces, vamos a checar esta onda Me llegó en 3 días El envío costó 10, 12 dólares Algo así De hecho, salió más caro que el aparatito en sí mismo Vamos a ver qué tal Bueno, aquí está Enviado por FedEx De nuestro patrullador PlayAge Aquí lo tenemos MayFlash Y aquí puedes ver el diagrama De que va De NES, Genesis Super Todo Se pone aquí Y a la compu O sea, aquí va el de NES Y aquí va la entrada Estilo Genesis Al cuadrito Algo que pasa en PlayAsia Es que Cuando ordenas algo Te mandan un código Para que te den un 10% De descuento en la que sigue Aquí lo tengo Y esto para algo me va a servir Entonces, vamos checando el producto MayFlash Dice que no ocupa Driver ni nada Aquí estoy viendo Que tiene la entrada De Genesis Y la entrada De Super Entonces Para la de NES Tienes que usar este adaptador Sabe por qué será así Pero Inge sumar Vamos a calarlo con dos juegos A ver qué tal jala Primero voy a jugar El Oniken O uno así Estilo retro 8-bit comando Bueno pues Ahorita le estoy calando Con un juego estilo retro El Ninja Saiki Como puedes ver A ver si se nota El monito moviéndose Lo detectó luego Luego el joystick Y fue así de Bueno Estaba invertido Con este brincaba Con este disparaba Todos sabemos Que eso está mal Así que me metí Lo cambié Y chinga No siento Nada de lag O sea Lo aplasto Y mueve A lo mejor tantito Una madre Pero a ver Más bien es porque El NES Ya ocupa servicio Una limpiadita Porque aquí De volada Y acá A lo mejor Tiene un poquito De lag Pero lo noto Más porque El control este Ya está un tanto Viejillo Pero sí Es otro pinche Pero A jugarlo Con teclado O con otro joystick Vamos a ver Bueno Así jala El de NES Está mucho mejor Que cualquier otro Joystick Y bueno Voy a poner El control De Super Y lo voy a calar Con el 8-bit comando Bueno Este sí lo noto Que responde Más rápido Tal vez No tan rápido Como el teclado Bueno No Es casi Imperceptible Más bien Es por lo mismo Que ya el control Está un poco Durito Tendría que ver Con control nuevo Pero así es Otro pinche Pero Cuando lo configure Por alguna razón No me agarre El botón Start Lo tuve que poner Como en Select El poder agarrar Cosas Pero pues Sabe Bueno pues Ahí calamos El adaptador De NES Funciona Con Mega Drive 2 Super NES Super Super Famicom NES Y Famicom O sea que Si tienes Controles japoneses También Tiene una función Turbo Aquí Bueno En general Si quieres jugar La compu Con tus controles Originales Pues YOLO Creo que hay adaptadores Que es Ponle que uno Nomás Por ejemplo Como este Que está el NES Creo que hay adaptadores Que son esto Nomás De NES A la USB Pero por el precio Y todo En lugar de comprarme Tres diferentes adaptadores Te compras este Y ya tiene Para el Super Para el Genesis NES Famicom Y Super Famicom Me falta calarlo Con un Genesis Y con controles japoneses Pero Ahorita Checándolo Con estos controles Que no están Muy legales Está calando bien Tal vez Tiene un poquito Una madre de lag Pero yo creo Que es más Por los controles Estos Que ya están Medio duros No como el teclado Que clac Clac Entonces Si te interesa Jugar en la compu Con tus controles Originales Este apartito Aquí es el wey Aquí abajo Te voy a poner El link Para que tú Te lo compres Me costó 10 dólares Más el envío 12 dólares Y me llegó Lo pedí el sábado Wey Y bueno Pasando a otras noticias Me invitaron A una convención De anime Al centro del país Va a ser en Pachuca Hidalgo Finales de marzo Están manejando La fecha No tengo ningún Otro evento Aunque Me gustaría Me estoy diciendo Que voy a ir Estoy diciendo Que me gustaría Que a la mejor voy Que a la mejor voy Y me eche una vuelta Pues no garantizo nada A la de Mochis Falta poquito Y Va a haber un evento De artes marciales Mixtas En Wasabi Va a participar El Takuma De la King of Fighters 2001 Y bueno Voy a ir Apoyar al vato Y a ver como le va Cuando vino a Culiacán Me invitó a ir No pude Y me dijo Que bueno que no fuiste Wey Perdí Pinche pelea culera Bueno pues A ver que trance Y este fin de semana Hay una convención En Mazatlán Esa A mi no me late Pero un camarada Del Juanito Anda metido en el staff Y le dijo Vente wey Que la verga Que te quedas en mi casa Que para sacar cura Que es un chingo Que no vienes para acá Y bueno El engendro Me pidió Ir para allá Y la verga Que me mochara para el camión No come verga Pero Dice el vato Que si le doy Fabplayeras Ahí quedan unas Como ya saqué La tienda online Donde te puedes conseguir Los diseños Bien Como estos Tu lo puedes pedir online Pero aquí yo En combes Regalo O así Entonces Si tu quieres una de estas Las que cargue el engendro En todos los videos Y así Pues Eh Puede llevar a la convención De Mazatlán Si yo veo que Cinco o seis güeyes Le compran la camiseta Está bien Pues Ven Ya A ver como chingados Te devuelves Ojalá y las vendas Entonces Los que vayan a querer Me avisan Para Que el engendro vaya Si nadie le va a comprar No va a tener Para devolverse el vato Pura verga Va a ir En Mazatlán Después de esta Y otra Pero pues No Nosotros no El Son estas Nomás Mencionadas El siguiente Pasado Pixeleado No sé Para cuando Vaya a salir Pero En cuanto Consigamos El patrocinio Gente que quiera Salir a anunciar En los bloques Tiendas afiliadas Y así Comenzaré a trabajar En él Va a ser pura temática Halloweenesca De terror No No me refiero A que el juego De miedo Sino que Tenga algo que ver Por ejemplo Plantas contra zombies Por tener zombies Podría salir No voy a hablar De él El chiste Es hablar de juegos Retro Y de juegos indie Como Tenía pensado Uno que se llama Panic in Wonderland Tengo unos aquí Como El Dead Island Cuando recién Salió La compañía Esa no la conocí Ni madres Ahorita ya Famosona Así que Le estoy pensando El juego más nuevo Del que podría hablar Es el Fear Del 2005 Prefiero hablar Que tengan ya 10 años Pero ese Por el nombre Me gustaría platicarlo Aparte porque Me lo compré un dólar Esa es otra Si un juego Yo me lo conseguí A un dólar Y Igual Por un dólar Sí Cómpratelo Sí podría hablar De él en el show Entonces Si quieres salir En el show O algo Pues Algo Una cosa Que me han dicho Es que Porque somos puros vatos Nadie más me sigue El pinche rollo Si alguna chica gamer Quiere tener su Sección Pues Está bien Déjame ver Qué chingados Has hecho A ver Si te unes Al staff Y otra cosa Cada 5 episodios Va a ser un especial Pero Eso depende De que me pueda Conseguir los juegos Juegos de terror Sí tengo varios Pero por ejemplo Beat'em Ups Ay Tengo que hablar Del doble dragón De Nintendo Eso es a huevo Ya me lo compré Para 3DS Pero por ejemplo Ey Que habla del Renegade De Master System No lo tengo Pero está bien perro Guay A huevo Si me lo consigo Sí Y pues así A mí me gustaría Ver Cómo le va A Este episodio especial Y a ver si Los sacamos más seguidos El show de variedades Es como Hablamos de lo que caiga Yo tengo Varias juegos Compilaciones Conexiones Y así Y nunca Va a faltar De qué hablar Aparte Los juegos Indie Si tienes Una Steam Key O algo Para calar Algo Que tú me digas No voy a este juego También perro Pues mándame Y por cierto Ya saqué Al ganador Del Steam Key De Steam World League Fue Irving Cota Güey Mándame un correo Y ahí te lo voy a mandar El Steam Key Fue de que Dos personas Nomás Siguieron las instrucciones Y bueno Pues De Team Marine De dos pingües Se lo van a este vato Ni pa' qué me meto A la página Random Pero Tenemos Otro La compañía De la Steam World League Es de Suiza Y me mandó Un Código Para el de 3DS Te metes A la eShop Viene Redim Code No sé qué Verga Ahí le aplastas Metes el código Solo funciona En la eShop Europea Si tu Nintendo Network Es de Estados Unidos De Latinoamérica No va No sirve Tiene que ser De la Unión Europea Sé que me ven Dos, tres españoles Así que El primero que me diga Eh güey Yo lo quiero A ese se lo pongo Siempre Y un detalle Que acaban de anunciar Youtube Va a empezar a poner A 60 cuadros por segundo Los videos HD de gameplay Entonces Voy a hacer la cala A ver Si el siguiente paso Piceleado Si corre a 60 cuadros Pasó por ejemplo En Ninja Gaiden Que me pegaban Y se desaparecía el mono Eso es porque Al correr a 30 cuadros Agarra el cuadro En el que no hay nada Porque el mono Parpadea en chinga Para simular transparencia Entonces Todas esas chingaderas Van a desaparecer Con esto de los 60 cuadros No todos los canales Lo van a tener Pero Vamos a ver Capaz si me toca Y bien Eso es todo por ahora Sígueme en las noticias En Face Y todo el rollo Y recuerda Que el blog en vivo Donde me preguntan Lo que sea Y platico Que ando haciendo De películas Y así Es Cada semana Y ahora toca Me acabo de comprar Estos audífonos Los anteriores Se me quebraron Y no cenaban muy bien Ahorita con esto Vamos a tener Blog Live Ahora Para los que apoyan En Patreon.com Eso es todo por ahora Muchas gracias por verme Ya lo checamos después Al rato